Empezamos cada rutina con calentamiento y nos estiramos. We always start with stretching and a quick warm-up for about 5 minutes at the beginning of each workout. Cada rutina nos vamos a calentar y estirarnos por lo menos por 5 minutos. Después empezamos ya a calentar el cuerpo. We start with high knees and we really start to warm up our body before we get into the legs and booty workout. So antes de empezar la rutina de glúteos y piernas, empezamos con calentándonos, contrayendo las rodillas hasta arriba. Acuérdense que quiero que respiren profundo pa' que no se me cansen. I need you guys to breathe really deep so that you guys don't get tired. We're going to right away go into every exercise, no rest. We're going to try to go through it 3 times before taking a rest. So vamos a hacerlo por lo menos 3 veces antes de tomar el primer descanso. El reto glúteos en casa se trata de hacer dos rutinas de glúteos y piernas muy intenso dos veces por semana, no más. Remember, you can only work your booty 2 times a week for this challenge. It's a booty and leg workout 2 times a week for the next 30 days. Son 30 días un reto de glúteos en casa. Y no necesitan un gimnasio. And you don't even need a gym for any of these workouts. Vamos, sigan con nosotras. Come on you guys, stay with us. Keep breathing. Sigan empujando. Come on, don't take a break yet. No tomen su descanso todavía. Respirando profundo. Y acuérdense que Karina va a estar siguiendo el meal plan que tengo en BodyByGio.com para ayudar que tu cuerpo empiece a quemar grasa y tus piernas y glúteos empiecen a aumentar. So remember, the meals will be on BodyByGio.com so you can see what she's eating in order to grow her butt and her legs with this booty challenge. Ahora cambien la pierna, so switch your legs and you're going to do the same 20 repetitions each side. 20 repeticiones cada lado. Remember for the booty challenge you can pick out this workout two times a week or this one plus other of my workouts two times a week as long as you're not training your legs and butt more than that. Recuerden que pueden hacer esta rutina dos veces por semana por los próximos 30 días o pueden hacer esta más agregando otro video de que tengo en BodyByGio. Mientras solo trabajen piernas y glúteos dos veces por semana, están haciendo el reto de glúteos en casa. Y acuérdense de sus metas cuando se quieran vencer. Remember, you guys have to remember those goals as soon as you feel like giving up. You have to remind yourself why you started. Tienen que acordarse por qué empezaron ya antes de que quieran dejar de hacer el ejercicio. Tienen que tener esa mente fuerte para hacer el cuerpo fuertes. Strong mind means a strong body. Strong mind. Pues ya acabamos la rutina para hoy y ya vieron que Karina sí trabajó muy duro en esta rutina. I did. Sigan el reto. Vayan a su canal también para motivarla. Va a estar subiendo vlogs cada semana para que puedan ver todo su proceso. Los vemos muy pronto en el próximo video. Cuídense chicas. Bye. Chao. See you next time.